Doctor Augusto y Garribia, tenemos conocimiento de que estuvo en la tarde de este lunes en el lugar donde vive don Eleuterio. ¿Qué situación pudieron constatar? ¿Qué le digo? El señor Eleuterio, el Paiva, con 6.0999.532, nos contactó principalmente nuestra jefa de APS, la doctora Liana Onieva, para poder asistirle. ¿Por qué? Porque correspondía dentro de nuestra zona. Primeramente se dijo que era de Calle Arroz, que correspondía a la unidad de salud familiar de Cahuacucué. Asistimos, fuimos a buscar y el paciente estaba en otra zona. No nos correspondía como zona de la unidad. Estaba en General Romero, Carandaltiz, calle 29. De igual forma, acudimos al llamado y a la atención del paciente, en donde contactamos una lesión en el rostro. Lo que teníamos a mano, le dejamos a la familia, que era yocco, idona, gasta, sueros, guantes, tapabocas, para su tratamiento, ya que es un tratamiento meramente con curaciones que se realiza. Este paciente está siendo atendido por la unidad de salud familiar de Carandaltiz y el Instituto de Cáncer, según información del familiar. ¿Cuál es la situación de la lesión? Si podríamos indicar un poco en relación a lo que se veía en los videos publicados. ¿Cuál es la gravedad, por sobre todas las cosas? Mira, por la gravedad del diagnóstico, como certeza no te voy a poder decir por privacidad del paciente, pero una lesión ulcerosa, crónica, terminal, que como le dije, realmente es con curaciones que le debe realizar al paciente. El paciente necesitaba realizarle un tratamiento en el Instituto de Cáncer, que era radioterapia, pero los familiares, por cuestiones económicas, según referían, no pudieron acudir y este paciente fue agravándose hasta llegar en estas circunstancias. No es más por cuestiones de no realizarle algunas atenciones médicas, ya que es una enfermedad crónica. Ahora, doctor, ¿bastará con las atenciones, por decirlo así, empíricas que le puedan dar la gente que lo cuida, o necesitará un cuidado más profesional para poder, no te digo revertir la situación, pero por lo menos mitigar esta grave situación? Sí, como le dije, es una enfermedad crónica. El doctor de Carandaltú, el doctor Novera, está haciendo sus funciones también ahí, visitándole, llevándole los medicamentos requeridos y las curaciones que están dentro de nuestro sistema de salud para realizarle desde el punto de vista de una unidad de salud pública. Pero si es de lo que estamos hablando de parte especializada en el Instituto de Cáncer para realizarle los tratamientos requeridos, el problema no es solamente eso, el problema es la edad que le afecta alrededor de 87 años ya tiene a este paciente y también con la debilidad, está encamado, está un poco complicado ya. ¿Podría soportar un tratamiento de radioterapia a una persona en su condición, doctor? Y de mi parte no aconsejaría dar un tratamiento ya en esta situación, por la edad principalmente y por su enfermedad que le ha presentado un detenimiento. Es un paciente terminal que necesita un tratamiento ya domiciliario, con curaciones y será encendido por médicos y licenciados. Entendido, doctor. ¿Se le aplicaría o necesitaría que se le aplique algún tipo de analgésico debido al dolor que está sufriendo? El paciente está con tratamiento, analgésico, terapia, antibiótico, terapia, según información del doctor de cabecera de la unidad de Caranda, al igual que las curaciones están haciendo. Nosotros justamente el día que le entendimos le llevamos lo que está dentro de una unidad, que son yo, podidona, gasa, como le repetí, solo fisiológico para las curaciones. Ya el doctor de su zona es el que le ve ya con analgésico, terapia y antibiótico, terapia. Entendido, doctor. Como usted conoce, un paciente con estado terminal, aunque se le ponga morfina, muchas veces el dolor no revierte. Ese es el problema y lastimosamente es la situación. No depende exclusivamente de la parte de salud o del ministerio ya en esta situación, sino que es la enfermedad que le está tocando ya fuerte a nuestro paciente del euterismo. Lo que se haría con las curaciones y el tratamiento que se le está dando es un poco que tenga una un poquito mejor calidad de vida en sus últimos días. Sí, exacto. Ese es nuestro objetivo, la calidad de vida de nuestro paciente, que por lo menos tenga una vida confortable hasta que llegue el momento que Dios permite, digamos, porque la parte médica por lo menos están haciendo todo lo posible. Ya a este familiar es lo que nos refirieron, era la ayuda más bien económica o, ¿cómo se llama? Alimento no puede ser severo para la parte de ellos, capaz de haber mal interpretado de parte de la prensa y la parte de que no recibe atenciones médicas. En eso se puede asegurar y tenemos documentado, tanto la unidad como la otra de Calandarte, que están documentados las atenciones médicas y los días que han visitado a este paciente.